Y no vamos a ceder, oigan bien, los espacios públicos a ningún elemento antisocial. Como delincuentes calificó el jefe de la policía en Santiago a los que disparan contra miembros de la institución durante movilizaciones. Puso como ejemplo los recientes enfrentamientos que se escenificaron en el sector del ciruelito. Todo el que haya tenido incidencia, ellos que haya disparado, que haya disparado, recuerde que en ese escenario de los ciruelitos hubo seis miembros de la institución que resultaron lesionados, que le dispararon fue a matarlo. Le dispararon fue a matarlo, no le dispararon a los policías como fue a matarlo. Gracias a Dios y a que esos policías tenían el equipo necesario, esa bala, en el caso de ellos, no le impactó en el corazón. Pero ellos le dispararon fue a matar. Y el audio que se presentó, que ustedes lo conocen, ellos se van a gloria en decir que llevan tanto policía herido y que iban a continuar disparando contra los policías. O sea, mencionaron y presentaron armas que usted lo sabe que no son de juguete. El director de la policía se refirió al tema al participar en la misa del Día de San Judas Tadeo, patrón de la Policía Nacional. Cuenta que ya tiene identificados y someterá a la acción de la justicia a los que desafiaron a sus agentes, poniendo sus vidas en peligro. Este es uno de los pocos países donde para supuestamente exigir un reclamo social se dispara contra las autoridades. No hay justificación. No había justificación para esa protesta. Monseñor Jesús María Moya en su homilía exhortó a la policía a exhibir su uniforme con orgullo, a pesar de las limitaciones que puedan tener. Si no, lo importante es que usted se reconcentre en lo que usted es y siga adelante. Con relación a las muertes ocurridas en los últimos días, donde agentes se encuentran envueltos, pidió una seria investigación de los hechos, ya que asegura que estos están para proteger a la sociedad. En Santiago Junior Marte, Noticias S&N.